Música Bueno, ¿cómo le va? Muy bien Bueno, me alegro muchísimo Ya no hay lugar tranquilo en la tierra No, con las noticias que veíamos Ya no hay lugar tranquilo Yo estoy pensando seriamente en vender absolutamente todo lo que tengo Ah, desde la Luna Que son tres camperas e irme a vivir a la sierra Ah, bueno, no, claro Lejos de todo Vamos a contarles a usted, a mí y a toda la gente cuál fue el primer terremoto registrado o sea, el primer terremoto que se tuvo conocimiento en el mundo en qué año y dónde fue Para eso, mire, nos tenemos que ir al año 1420 que fue el primer terremoto registrado en América Este año en el que se produjo este fenómeno natural América aún no había experimentado las invasiones de los europeos porque en simples palabras en el viejo continente se ignoraba la existencia de estas tierras Claro, estamos hablando de 1420 ¿Cuándo descubrió América, Colón? 1492 Y esto fue 1420 Ah, bien Por lo tanto, el primer terremoto registrado en América ocurrió ante los ojos de poblaciones nativas que no dejaron un registro escrito de lo sucedido y como consecuencia el hecho perduró como una anécdota de generación en generación hasta que finalmente desapareció Mediante un estudio puntual se demostró que la tecnología en estos casos es maravillosa porque te están diciendo el día y la hora Porque esto este estudio que se hizo con la tecnología actual se demostró que a las 2 de la mañana del 31 de agosto de 1420 un mega terremoto afectó en gran medida a todas las poblaciones de la actual región de Atacama en Chile Puntualmente el suceso ocurrió a escasos metros de las playas de Bahía Cisne emplaseada en una columna de caldera horas después del episodio recordado como el primer terremoto registrado en América ocurrió un alarmante tsunami que afectó a toda la costa norte de Chile y a pedir y a medir del impacto que tuvo el sismo en el planeta las olas gigantes no solo castigaron al país sudamericano sino que también se presentaron en lugares muy distantes como por ejemplo los actuales territorios de Hawái y de Japón La investigación que permitió conocer los detalles de este primer terremoto registrado en América también logró calcular la magnitud del suceso y el tamaño de las olas que tuvieron los tsunamis posteriores por ejemplo se logró identificar que el terremoto fue entre 8,8 y 9,4 o sea una locura en la escala sismológica de Richter que se inventó más de 500 años después de este episodio natural y los tsunamis que llegaron en Chile Japón y Hawái hicieron aparición de olas de hasta 24 metros de altura una cosa tremenda así que ya sabemos entonces donde fue el primer terremoto registrado de América que ocurrió en Chile en el año 1420 tuvo una intensidad de hasta 9,4 en la escala de Richter y produjo tsunamis con olas de hasta 24 metros de altura y yo me pongo en el lugar de los nativos lo que deben haber sido para ellos la sensación de no saber lo que ocurría porque era el primero el fin del mundo claro y que habrán pensado pobre gente se está moviendo todo se destruye y con la intensidad 9,4 no fue un temblorcito digo no fue un terremoto muy pero muy muy fuerte así que ya si a vos te preguntan cuando fue el primer terremoto ya le sabes decir que fue en el norte de Chile en el año 1420 a las 2 de la mañana de un 31 de agosto y que tuvo un impacto del 9,4 en la escala de Richter más datos no te puedo dar perfecto viste todos los detalles y ahora me voy a casa va no sé para qué lado sopla el viento no sé es tan intenso el viento si no llego a casa párenme usted donde me vea porque me va a llevar el viento para no sé qué lado el cielo sucio y la tierra que hay sí está horrible qué viento la verdad que está horrible te voy a decir que traje la red de silla que con eso yo me hago con una vez con una vez con una vez ah pero mirá qué lindo paseo Mariano acompáñame no imagínese una mentira si hay una tierra bárbara es el cañón del atuel allí en Mendoza mendoza y